¿Has visto esto? Estos son condilomas acuminado o también llamado verrugas genitales. Estas son lesiones benignas que van a ser causado por el virus del papiloma humano o BPH. Este tipo de verrugas se obtiene por contacto sexual y son muy contagiosas. La aparición de los condilomas no se va a producir rápidamente. La persona que estuvo en contacto va a presentar los condilomas de 3 a 8 semanas. Las personas que van a presentar verrugas genitales pueden presentar una o más verrugas. Pueden ser planas o como coliflor. Pueden ser de color rosado o oscuro. Y habitualmente se van a ubicar en la base del pene, en el cuerpo del pene. En las mujeres se puede ubicar en los labios mayores y también se puede ubicar en la región perianal. Para prevenir las verrugas genitales es importante el uso de preservativo. Pero claramente no ofrece una protección total. Lo que se debería adicionar sería la vacuna contra el BPH o el virus del papiloma humano. En caso de que presentes verrugas genitales se puede extirparla mediante cirugías pequeñas. O también con crioterapia o láser también. Recuerda que retirar las verrugas no quiere decir que estamos eliminando el virus del papiloma humano de nuestro cuerpo. Por lo que es aconsejable que la persona que presente verrugas genitales es que tenga un control con su médico de confianza.